bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito canal se ve ya sabe cuento contigo cuento conto para suscríbete al canal sin suscritos hay muchísimo contenido que sé que te va a servir y así aprovechas apoyar al canal compartiendo el contenido en esta ocasión vamos a hacer un mantenimiento simple es el cambio del empaque que lleva el bajante de escape es el empaque que va en esta zona fíjense tiene tiene un pequeño una pequeña rotura y permite que se salga por aquí los gases ocurre que le ponemos el empaque nuevo lo apretamos y sigue votando es porque está arqueado entonces vamos a sacar todos estos tornillos que están aquí vamos a sacar el soporte del tubo de escape para que nos facilite el movimiento para eso ya saqué el múltiple de escape aquí está el empaque que le retire está todavía en buen estado no está comido fíjense no está roto está bastante bien pero tenía una fuga de este lado claramente se puede ver que esta pieza está arqueada fíjense aquí este es el problema que tiene entonces cuando se le coloca el empaque queda abierto en los lados queda un poquito más abierto y por allí se fuga entonces hay que rectificar lo vamos a pasarle la moladora vamos a rectificar quitar este lomo que está aquí lo rectifique con una moladora usando el disco de lija fíjense que quedó bastante bien ahora falta es darle una limpieza a esta parte y vamos a instalar entonces la empacadura que corresponde monte el empaque aquí está montado le agregué un poco de silicón al igual que el empaque de aquí arriba no es lo correcto pero si le agrego un poquito para que hiciera un semejor sello entre ambas piezas esto es un vídeo de realmente corto es un vídeo explicativo los vídeos cortos míos son explicativos porque no tengo el momento y el tiempo completo de tomar la cámara y hacerles un vídeo paso a paso son cosas muy fáciles es para que tengan una idea de cómo se realiza ese tipo de trabajo y así te animen a hacerlo en tu casa ya sabes como siempre cuento contigo cuánto cuánto apoyo suscríbete al canal comparte los vídeos por aquí tu pana daniel siempre atento a tus comentarios saludos